... Es un gran honor esta noche compartir la escena con bailarines del Bolchoy. Se sabe que hace mucho tiempo no visitan a Cuba para bailar, y eso hace que sea una noche especial. ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar? ¿Cuál es la esperanza de la escena de Cuba para bailar?